El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. El proceso de vacunación no ha ido bien ni en Europa ni en España durante el primer trimestre, pero en el segundo trimestre las cosas podrían cambiar sustancialmente. En este mes de abril está previsto que lleguen a nuestro país 6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID, más que todo lo recibido en los tres primeros meses del año. Si finalmente las farmacéuticas cumplen, lo que habrá que comprobar es si las autoridades europeas también lo hacen y logran desarrollar las infraestructuras necesarias para acelerar el proceso de vacunación. Si al final lo consiguen, esto se reflejará en las bolsas, porque en el primer trimestre, con un proceso de vacunación muy deficitario, los índices del viejo continente han subido entre un 6 y un 11%. Por lo tanto, si se avanza de manera real hacia ese objetivo de tener a un 70% de la población europea inoculada para el verano, es de esperar que las bolsas lo reflejen y reafirmen esas subidas. La pelota está, por tanto, ahora de nuevo en el tejado de las autoridades europeas. Va a cambiar mucho el debate a lo largo de este mes de abril. Se va a pasar de hablar de la escasez de las vacunas, de esa guerra con Reino Unido y con AstraZeneca, a hablar de la capacidad de esas autoridades europeas para desarrollar y acelerar de verdad el proceso de vacunación. Si no lo consiguen, teniendo las dosis en la mano, les va a ser muy difícil encontrar excusas.